buenas a todos damas y caballeros les hablo una vez más desde aquí nuestro canal para mostrarles miren esto ven cambios ahí arriba a la derecha no les hablo de ese machote de barba parecido a un Obi-Wan Kenobi no 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 es secundario tenemos a un caballero Jedi consular de un tipo yao nivel 75 cuando dejé de grabar era más o menos nivel 30 y pico o algo por el estilo no lo recuerdo que fue cuando decidí comprar la suscripción mensual y bueno unos unas monedas ahí de del cartel y a nuestro sit nivel 75 porque usé un un token que bueno me permitió llevarlo a ese nivel pero mi corazón no está en el lado oscuro está en la luz está en la fuerza y esa es la historia que estoy llevando adelante y que bueno me privé de grabar porque estoy aprendiendo todavía me queda mucho que aprender y bueno hay ciertas partes que que son privadas este y que se ven de de compartir con cierta sapiencia con cierto conocimiento de hecho que bueno no les digo que soy un pro pero cerca de serlo pero tiene un mayor entendimiento que cuando salí como loco a buscar subir de nivel y contar relatar la historia así que en este capítulo en particular les voy a dar una idea un tanto básica humildemente de qué es lo aprendido en los últimos en las dos semanas dos semanas casi que llevo jugando así que le voy a dar un play y dice que estoy en el capítulo 3 capítulo 3 de que bueno les cuento hice muchas flash point que ahora les voy a mostrar cómo es que se accede a ellos y me permitieron acceso a un equipo bastante interesante sigo con 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 el corona vamos a decirle así no estos defumadores corona el tema es que fui a parar a corelia y saben que hay en corelia tiene era un coreliano bueno tan solo vivió toda su vida en corelia hasta que se pudo ir si han visto la película lo sabrá estuve por cura santa estuve por por taitón estuve por tatooine estuvo en varios lados y ha sido muy muy refrescante esta historia de george lucas a quien tanto admiro por la visión que tuvo no solamente a la hora de plantear el universo de star wars sino la fortuna que ha avanzado por esto bueno somos socios o somos afiliados a y esta es nuestra paga se llama nadie y bueno le estamos instruyendo permítanme hacerles un recorrido no para que vean aquí en este iconito que hay acá que lo deben estar viendo está el carácter shit que es la hoja del personaje mi compañero que es esta damisela que miren qué linda que la tengo y con cositas muy lindas que no ganan estatics no ganan estadísticas bonuses por el equipo que les ponemos pero es un lindo lugar donde guardar de repente algunas cosas y nuestra lado que lo único que le pude conseguir humildemente fue una armadura verde nivel uno rango 34 que no es nada pues bien nuestro nuestro y consular de renom que no sé qué es creo que el rey no es esta barrita de a carrino un point del 22 y legacy level nivel 21 andamos ahí pisándola este sí es mi mi honor mi orgullo no estoy ya lo llevé a nivel 4 de la luz metí la pata dos tres veces no más y me fui para la oscuro 113 el next year el próximo es este a nivel 100.000 espero dejarlo bien luminoso alguna cagadita se ha mandado pero bueno yo tampoco es nada del otro mundo tenemos un equipo bastante interesante todo esto fue conseguido en esto como se llaman este las no puede ser que tenga tan mal la flash point y bueno les voy a mostrar qué es una flash point esta es la forma fácil de subir de nivel ven este con hito que hay acá arriba a la derecha del mapa bueno estas son las flash point si si yo pongo yo en que voy bueno nivel 71 70 75 y 75 creo que mira no me no me aceptaron igual sigo en la que voy sigo en la que voy este de algún lado me irán a llamar este es importante entrar con gente que esté relativamente preparada estos de acá son entrenadores de de crafteo o para 75 68 75 75 75 veteranos viajar ahora esto hacer esto es lo ideal con amigos al principio para que te ayuden a subir de nivel yo lo logré a través de la gran ayuda que me dio la orden lotus a quien estoy tremendamente agradecido por la paciencia que me han tenido por la bola que me han dado a todas las preguntas que he hecho y a todas las que voy a hacer porque esto no no se termina aquí un traguito de agua y éste es nuestro equipo sí está gordo ese bueno no sé qué es esto pero les cuento ya no es más con el mouse bueno yo sigo mis compañeros nada más y aprieto 3 miren ese icono que se iluminó ahora el 2 es un ataque especial y hace bueno están todos dándose la s con la derecha con las flechitas le doy acá toco y cuando aparece en en rojo el numerito que ahí en la casca aparece en rojo y es porque no tenemos marcado al es que esta misión nunca la hice no sé qué es lo que nos puede llegar a dar no vamos a darle a lo que le está dando el gordo que parece que es el que necesita ayuda bien ahora como no tengo este iconito que estoy acá marcando ah ya está marchó qué lindo esta va a ser una noche de flash points qué piñas que dan dios mío hay gente muy violenta muy violenta yo los sigo porque la verdad no conozco nada de esto sé que si hago lo que ellos me dicen en ganas de dios y agarro de nuevo con gano el conozco pero bueno digo hay que estar ahí no es para no es para cualquiera cuando se marca con la lucecita como el 3 de lo aprieto y no es que hago un poder especial ni nada por el estilo es que simplemente tiene más poder y estoy jugando el papel de un tanque no así que hay que tratar de hacer la mayor cantidad posible de daño y y bueno por ende hay que estar no parece a mí hay que acompañar al grupo sólo hay que acompañar al grupo con eso es más que suficiente al gordo rojo el hombre rojo sin pantalones mira que vuelan el hombre rojo con pantalones sin pantalones que vuela si aprieto el símbolo de más corro más rápido hago un uso de la fuerza interesante espero que esto esté funcionando bien están todos enfrentándose a algo arregle las las cosas a mi gusto no bueno vamos a darse las 2 y 3 es lo que estoy apretando ahora ahora solamente en 3 y cayó el pobre desgraciado y veamos que hay aquí Facility Energy Core es bien fácil es bien fácil hay que saber qué hacer y a dónde hay nada más y con un buen equipo bueno es más simple yo no tengo un gran equipo me refiero buen equipamiento no no tengo soy muy nuevo algo despuntado no he mejorado nada en algún momento calculo que les mostraré que es lo que he estado haciendo en que avancé en que avancé en nuestro en nuestro sacrosante lugar en nuestro sacrosante lugar hay que seguir al gordo alguien se rio ahí bueno, nos paramos acá, le damos al 1, al 2, al 3 ahora, al 4, y cayó, juntaron ya la energía, hay que desmarcar al enemigo, porque así se nos libera, y acá cuidado, estos cosas que estoy marcando acá, los coltos, coltos station, hay que estar atentos, porque renuevan la vida, a ver si alguien habla, no, nadie dijo nada, hay que cagar a palos a este bichejo, no, al eneicent drain club, y hay que darle de costado, a mi me gusta darle de espacio, porque no, no hay mucho tiempo para, para volver a, y es en esta situación en la que, con un pintero mi mouse, y al momento logro darle, ahí va, hago los bufos, tenemos que estar atentos, ahí nuestros compañeros están con poca energía, que se están castigando duro, voy a ir al acolto, y lo voy a cliquear, y todo el mundo arriba, todo el mundo arriba, mientras ellos pelean, ahí está, ahí me la dieron, me dejaron medio tiquiquiqui, pero no importa, ahí está, recién, recién tocaditos, a esto nos va a llevar un buen rato, vamos a tocar, a tocar todo, a tratar de mejorar todo, a subir, a darle, hay que estar atento, velocidad de llega, y todos los bufos, todos los bufos sabidos, a ver, me gustaría que vieran como estoy tocando mi teclado, para que vean, la cantidad de cosas que hay que hacer, y de las que hay que estar atento, yo, no, la verdad, digo, no estoy muy pampeado, no tengo muchas cosas para hacer, porque, bueno, como les comenté, soy nuevo, y, bueno, me doy el lujo de errarle, acá me la están dando, acá me quiero ir, pero no me deja, no me deja, ahí está, ah, caramba, esto nos va a dar buenas piezas de equipo, y buena experiencia, eso es fundamental, no, recién llegamos al enemigo a la mitad de la energía, ahí está, ahí me la están dando, aprovecho y me voy, me tiene medio, 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 en todo, les voy a decir, vamos a una Colto, y después vamos a otra, acá tocamos esta Colto, Colto Station, todos curándose, ahí está, así es como debe ser, y me estoy acercando, mi enemigo es duro, es muy duro, recién va por la mitad, un 900, un millón, un millón, un millón, ya le bajamos un millón, ahí está, vamos a tirar nuestros bufos, que son estos de acá abajo, ahí está, como están nuestros amigos, ah, vamos a mejorarlos, vamos a ayudarlos, vamos a tratar de curarlos, con la Colto Station, ahí hicimos una, y por allá arriba tiene que haber otra, vamos a ver si podemos ayudarlos más, porque están cayendo, ahí los estamos curando, y vamos a la otra Colto, ah, no, no es necesario agarrar otra Colto, es todo un trabajito, vieron, me tengo que ir, porque me la están por dar, y a mis amigos también, voy a ir a la Colto, a curarlos a todos, acá hay una, muy bien, y por allá hay otra, que es a la que voy a ir, esta de acá, también, muy bien, está por caer, va a caer, eventualmente va a caer, la energía del juego se está bastante bien, bastante bien, el 4 hay que tocar, después esta otra de acá, ni bien se pueda, el 4 le falta, acá no, vamos, chiquito, un chiquito, un chiquito, un chiquito, un chiquito, un chiquito, un chiquito, este es un chiquito, para los amigos, vamos a ir a esta Colto, los vamos a curar a todos, arriba, y nos vamos a ir a la otra Colto también, porque están cayendo, y no queremos que caigan nuestros aliados, mirá, lo matamos esto es lo que hay para compartir y a ver qué es lo que nos va a tocar aquí Tech Fragments y poca cosa más que me tocó veamos poca mierda pero bueno, está a ver si hay algún otro jefito yo creo que sí sigue la aventura de la Flashpoint como habrán visto la cantidad de de cosas que de experiencia y otras los Renault Point y la otra mierda aumentó tremendamente y seguramente hay otro jefe a ver si ahí, no tiene más ciencia que seguir al grupo mantenerse vivo y tratar de mantener vivo a los demás ¿no? qué huevos que tiene ese sin, ¿no? miren cómo le bajamos la caída a este bicho que tiene 168 de energía es bastante que cayó obviamente me gusta porque nos están juntando los créditos cuando juntan los créditos se reparten entre todos uno lo junta y a todos le van eso está muy bueno acá hay otro bicharraco a ver si alguien dice algo nadie dice nada en el grupo ahí dice bueno, comenzó la acción vamos a empezar a hacer el ruido atento, sí, a lo que estamos haciendo vamos a tratar de bajar a todo el mundo y esa es nuestra tarea como miedo mmm, qué piña que me dieron ¿dónde es que está? acá está ¿dónde está? ¿dónde está? ahí está ahí bien este está duro más duro que el anterior ¿dónde está? atentos 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 vamos a tratar de hacer algo de daño nos dejaron inmovilizados no importa vamos a hacerlo y vamos a tratar de aplicar buffs cayeron esos bicharracos están todos bastante bien que pelea muchachos que pelea pega unos saltos lindo ya va una cuarta parte de su vida complicado bueno, tiremos buffos tiremos buffos tiremos buffos esto fue el uso de la fuerza vamos a hablar de morgodes energía rogues deflectores je estamos generando un aura que para algo va a servir sin duda la vida de nuestros compañeros ya está bastante bien bien no nos podemos fijar la vamos jugando la seguimos jugando y ahí va esto de acá energía ready me tiro un pedo de colores en el aire lo doy eso ya llegó a la mitad de su vida sí llegó a la mitad de su vida lo complicado es más duro que la izquierda tenemos un amigo que está complicadote vamos a tratar de ayudarlo ¿con qué? con el colto bien por ahí tenemos a uno y vamos a buscar el otro colto por ahí que le va a dar buena vida hay que estar cerca para usarlo ahí ¿lo usamos? no ahora pero carajo ¿me demora en usar? narramos no era ese el colto este de acá entonces lo usamos ¿dónde hay otro colto? ahí hay otro colto no queremos que les bajen la energía muchachos arriba 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 a todos y acá bueno vamos a apretar cosas que nos pueden llegar a servir ahí está están todos con baja energía están todos con baja energía bueno vamos a tratar de darles una mano hay uno hay uno que está en las últimas va en las últimas casi casi en las últimas ahí mejoramos y por acá tendría que haber otro ahí está con las energías al máximo así me gusta así me gusta tenemos que estar muy atentos a todo el grupo muy atentos a todo el grupo vamos vamos ahí ahí está ahí está ahí está si ¿dónde está? vamos a darsela por atrás vamos a tirar algún bufito vamos vamos a tirar algún bufo acá acá vamos a darle ahí está está por caer está por caer sí está por caer vamos muchachos vamos que se puede vamos muchachos acá hay alguien que le falta energía vamos a dársela y a ver que tenemos que quedó para juntar no creo que haya sido mucho toda cosa verde salvo los TED Fragments el resto nada bueno vamos a seguir adelante en nuestra campaña aparentemente esto nos va a llevar un rato a ver qué cosas obtuvimos ah alguna que otra cosita linda mejoras para ahora vamos a ver qué fue lo que nos tocó qué Bueno, ya empezó la acción Preguntan si estamos todos bien El gordo se la fue a dar a uno por ahí Le estamos dando un pequeño Casteo a este sujetinho Bueno, que le queda, que queda Ah, acá hay un bichejo Cayó Nos dieron los créditos Y allí vamos Creo que tiene lo que ver con la corporación cerca Creo que tiene lo que ver con la corporación cerca Vamos a ayudar al gordo ¿Dónde está el gordo? Por acá Venga, gordito Te queremos, gordito Ahí está Linda partidita, linda flashpoint Algo de un conduit Un conducto Y volvemos a la acción Hay que seguir a los que saben Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Cherka We are Weapon One Renown Points Y esta es una partida, esta es una Flashpoint Ya veo que esta va a ser Noche de Flashpoint El gordo va a ir a atacar Y seguimos al gordo, que eres el que aguanta siempre Es un gordo lindo, esta es una espalda Veamos que paso Y bueno, seguimos, a ver cuantos tenemos 27.000, nada mas gasté mucha plata en algo que les voy a mostrar luego Lo tiro a la mierda Lo hizo volar por mis aires Que gordo mas que el venciero, el rojo Lo tiro a la mierda Bien, y van todos para allá Y para allá vamos Por que quieren ir por ahí, no tengo idea, pues vamos a acompañarlos Por que quieren ir por ahí, no tengo idea, pues vamos a acompañarlos Primera vez que hago esto Primera vez que hago esto Ah, mira tu Ah, mira tu Ah, mira tu Ah, ahí esta Vamos a ingresar en la conversación Join Conversation Acá El estilo Es pasar Estamos esperando a miembros del grupo Ese bicho tiene una pinta de estar muy salado Estar muy salado Muy salado Nunca lo había visto Waiting on group members Esperando I Have No idea I Follow You First Time For Me To 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 Ok si tenemos un círculo azul corremos hacia afuera y cuando vuelve a ser rojo ingresamos atrás de él es lo mejor, ready de la oscuridad se despertó a la muerte de los algoritmos a la muerte esto aparentemente hay que romperlo y se rompió y nos vamos acá vamos a desmarcar al enemigo ahi hay uno que esta con el rojo con el rojo con bien salimos algo dijo no se que hay que correr hacia afuera si tenemos el círculo azul corrimos hacia afuera vamos a hacer la mierda esto entonces bueno no me toca correr bueno círculo azul corremos hacia afuera corrimos hacia afuera y si esta en rojo bien hay que ir a ayudar ahí nuestros aliados están relacionamente bien vamos a marcar ahí uno de ellos ahi esta tratamos tratamos de darse la círculo azul hay que salir corriendo corrida a la fuerza bien están todos bien de energía si todos bien hay que darse la de fuego perfecto vamos a darse la bien y esto de acá 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 y se destruyó círculo azul no quiero círculo azul no quiero círculo azul bueno a ver que es lo que hacen nuestros amigos nuestros aliados opa ahi hay uno grande opa y lo trajo para acá no 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 yo me voy y me voy de acá me voy de acá papá que te pensás no 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 yo voy a opa te decía que yo me voy de acá no ves que me quiero ir no ves que me voy y voy a tocar este colto acá para que todos mejoren la vida ahi esta si si seguime trayendo que yo me sigo yendo les baja la energía no se hagan problemas mis amigos si les baja la energía yo vengo para acá y aprieto el colto y arriba todos es mi misión tenerlos bien pampeaditos con bastante energía mis amigos a ver a ver ah si 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 bueno deja de pegarte deja de hacerte algo ahi esta me la esta dando momento de correr al colto al colto donde esta el puntero del mouse es acá acá y voy a tratar de agarrar todo ahi esta a ver que me dio nada amarillito algo que me de algo que me de a ver si me dio algo no me dio nada amarillito ok gracias bueno thanks a lot gg que es que es a ver es un un ¿Cómo se hace para subir ahí arriba? ¿Era por acá? ¿Era por acá? ¿Sí, era acá? Bueno, acá rompimos uno, ¿Qué otro queda para allá? Acá tenemos un datapoint Y aquí se la damos Listo, quedó destruido ¿Qué pido no sé que destruido? ¿Dónde están? Ah, para el otro lado Con la M tocamos el mapa ¿Cómo hago para salir de acá? ¿Cómo salgo de acá, compañeros? ¿Está todo hecho pelota? ¿Cómo se sale de acá? ¿Dónde están las escaleras? No llevo ni un pedo ahí arriba Me encantaría aprender a salir de acá ¡Pipa! 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 No, más lejos me encajó Vamos de nuevo Y eso Para salir, ¿dónde? Ok Gracias, eso ya lo sabía Exit área Exit location Muy bien, salida de la locación Creo que a este grupo le gustó el desempeño Vamos a ver si seguimos Trabajando juntos Bueno, esta es una partida Un flashpoint que le dicen Hay un montón Son random Dan premios interesantes, jugosos A veces material amarillo A veces material morado Que es el más buscado Igual el verde Está bueno Acá nos da algo Acá nos da algo No, 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 no No, no, no Few days I meet this game A ver que tenemos Esto que hace Flashpoint Equipment Content Assertment Y cosas Un montón de cosas Interesantes Mi primer personaje Bueno Venga esto para acá Venga esto para acá Venga esto para acá Pero dieron alguna que otra cosita New device Vamos a mejorarlo A subirlo Wow You know I like that Something To tell us You have a lot of experience No Who Ere No 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 Coduliego Estas son las charlas que disfrutan algunos jugadores A mi me recomendaron que me pusiera todo lo que sea flechita para arriba Que no me prestara atención a nada Y eso es precisamente lo que estoy haciendo Me pregunta si me gusta Miguel I don't know If they play But doesn't play too much I can't complain But want another gang People around Like that I'm not I'm not an English talker But I can defend on this on that If you have patience Nope I'm from Uruguay Indeed Spanish is my mother tongue It's very close Go ahead Some close I travel to Chile ok ah i'm changing just for fun do you like my place do you like you it's not very fun now this is orbit but it seems that it is not good but it is it is it is a little kind party but a bit like a bull thanks man there is all kind of people in on the war we must decide what kind of people we want around too much to opa have a good day man not in your way not in your way just in your way we are three different kind of people this is bound to legacy it is to improve the team bound to legacy bound to legacy bound to legacy this is bound to legacy y esto también es no, esto es Bound mira, esto es Bound esto puede venir para acá estamos ordenando un poco este Kibebe que se nos armó esto, Bound to Legacy esto es para mejorar armas y esas cosas y armadura cosa que aún no sé hacer pero que espero en algún momento aprender esto es para mejorar tecnología para mejorar tecnología para mejorar tecnología para mejorar tecnología todo esto nos quedó de esta partida así que díganme ustedes si vale o no la pena esto es un implante dijimos que esto era Bound to Legacy Bound to Legacy así está bueno porque en este tipo de partidas juntase un montón de material que sea Bound to Player Bound to Bound to I know all my country Bound to Legacy Todo parece ser Bound to Legacy Creo que todo esto es parte de un mismo equipo Bound to Legacy Esto es Bound to Todo No es Bound Bueno y esto es una partida Clásica La gente es muy amigable Como verán Es muy amigable Muy conversadora ¿Qué les puedo comentar? Es un lindo lugar donde conocer Donde conocer amigos Donde hacer gente que Que valga la pena Que se deje llevar por el momento Que pueda compartir Que pueda charlar Más allá de barreras De idioma Este Es una forma de conocer extraños Nuevos mundos Valga la redundancia Y siempre marcando un punto en común Con Star Trek ¿No? Eso es Sin duda Una de las cosas que más Más destaco Que más aprendí Bound to Legacy Ah sí Binds on Keep Va para mi casilla de legado Esto es Bound to Legacy Perdón Bound Bind on Keep Y Bound Muy bien Muy bien Y esto fue lo que recogimos en una partidilla Ahora atento Miren esto Yo abro acá ¿No? Y me aparecen un montón de materiales Que me va a esta pestaña El diamantito Materials Tengo todos estos en 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 Arqueología Esto en Bioanálisis En Diplomacia En Investigación Micelanios Scavenging Que no sé qué es Creo que es Revisar Buscar Tipo Slicing No sé qué carajo es Supplements Supplementos Treasure Hunting Premium Hurricane Crystal Prototype Hurricane Crystal Underworld Trading Es Bastante Bastante Difícil Saber qué es lo que hay Acá atrás de cada cosa Estamos Extrayendo Materiales Y más Materiales Que vaya uno a saber A dónde van a parar Ahora estas cajas Yo las abro Open Nivel 23 De Renault Me va a dar Estos Gaulets Que Los puedo Desintegrar Y si lo desintegro Me da Mil de oro Y Renault Points Lo voy a reclamar Y Sigo aumentando No sé para qué sirve Esto otro No sé qué es lo que estoy haciendo Pero yo lo abro Tendría que leer Algo De esto A ver qué me dice Ah Es una comparativa Bien Y lo reclamo Total No me pesa En absoluto Y tengo tres cositas Acá Mayor absorción De 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 Daño De escudo Bound to Legacy Todo esto Bound to Legacy Y bueno Esto es lo que tenemos ¿No? Por hacer las cosas Binds on the cube Y creo que Es hora de guardar ¿No? Bueno ¿Dónde guardamos? ¿Dónde están estas llavecitas? Aquí en el mapa Tenemos lo que son Los cargos Home Aquí En esta de acá Podemos guardar Miren Esta ya está llena No sé qué hacer Con todas estas cosas Este Bueno Sigo metiendo Y esto otro Lo estoy poniendo Aquí No sé para qué sirve No sé qué son Pero ahí están En algún momento No encontraremos Utilidad Vaya uno A saber Bien Ahora La parte interesante ¿Dónde guardamos La parte de Legacy? Pues veamos En el mapa Ahí quedó Mentak Trainer No Quiero ver Dónde están Los cargo Acceso Acá Aquí abajo A ver si arriba Tengo acceso Acceso A La parte No No tengo acceso A nada Que dice acá No hay acceso A nada Empezó la música Linda música Bueno Voy a ir Les voy a mostrar Cómo hacer Para ir al Stronghold Que es el lugar Que tengo Para vivir Presionamos La tecla U Y lo único Y lo único Que tengo Es un apartamentito Una casita En Cura Santa Con un montón De tropis Y cosas Bastante raras Que bueno No conozco Hace tiempo Que no grabo Van como Cuatro o cinco días Que no grabo Vengo jugando mucho Tratando de aprender Más sobre el juego Tratándole de dar Un orden Entendiendo Qué tipos de Ítems hay Para qué sirven No logro entenderlo Este He preguntado Este En la cofradía En la guilda Pero Mucha pelota No me han dado Digo Soy un tipo Con Muchas dudas Es una guild Que se maneja Por Por Esto Como se llama Este Por celular Por discord Yo no soy Muy del discord Lo lamento Mucho Pero Soy de otra época Que le vamos a hacer Esto es algo Para companion Lo pasamos Para ahí Y veamos Las bahías Que tenemos En azul Bueno Podemos mandar Esto nomás 104 De esos Bichejones Miren Acá hay una mochilita Que me olvidé De abrir La voy a abrir Me da más material No hay más nada No No hay más nada Como les decía Para acá estoy tirando Todas Estas cosas Bahía Dos en azul No tengo mucho A ver Mi companion Donde está No tengo ningún Invocado Sé que con la N Traigo a mis compañeros Nadia Es una Jedi Perdón Es mi Padawan En la misión Me la dieron En una de las misiones Este Así que la tengo Bien Bien armadita Le voy a poner Este cinturoncito Si te gusta Mamita Bueno Disfrutalo Va a ver esto Que es Master Inansi Entra Depth Module Esto no es para ella Item is bound Esto no es para Nadia No lo acepta No lo usa Bueno Esta es Nadia Este Pude averiguar acá Aparte de todo el background Que le gusta aprender A ayudar a los débiles La caridad La compasión Y poner a prueba Sus poderes Si no le gusta La crueldad Los Jedi oscuros E insultará La autoridad Es toda una Padawan Aunque Picó como un queso A más de uno Pero bueno Ese es otro tema Del que no nos vamos a preocupar Este Acá estoy metiendo armas No tengo ninguna Para tirar Veamos No Sencillamente No tengo armas En la azul Si En la parte de azulcitos Tenía Esta No Estos bound Venme para acá Verde Cosas verdes Acá están las armas Bahía 5 Bueno Acá estoy tirando Botitas Y Todo lo que es vestimenta Lo voy a llenar en breve Me imagino Este Pero bueno Esto es lo que Ah No tengo más lugar Para eso Acá se me terminó El espacio Para estas cosas Cinturones Esto que es Un waist Veamos Un waist Sí Para acá On the orient On the orient Duelist Duelist Belt Duelist Headgear Muy bien Pantaloncitos Esto vamos a ponerlo acá Esto lo voy a ir sacando Me parece Esto se va Esto se va Esto ya no tengo Donde ponerlo Esto no tengo Donde ponerlo Esto de acá Esto Es un cañón Esto es un arma Que viene para acá Un cannon Vamos a ver Que veamos En cosas Para darle Esto es un verde Esto Este me dice Que lo puedo usar No sé No sé qué hacer Si ponérmelo o no Y vamos a ponérselo De última Que problema Hay Ya Vieron Cómo funciona La La dinámica Ah Pero tengo abierto Esto Por eso no me deja Vamos Se lo vamos a poner Eh No tengo más lugar Para esto Ni para esto Esto es bound Guantes Sí Tengo lugar Para guantes Tengo lugar Para pantaloncitos Yatek Marca Yatek Yatek Se ve que forman Parte de un equipo Collar Design Este es un shield Un escudo Otro más de estos Que no sé Para qué sirven Repito No tengo Ni idea Esto que es Un warning Refractivo Bien Esto de acá Es Otro Offhand No Problemo Y Esto parece ser Todo De lo mismo Veamos Vaya 6 Que tenemos Bueno Tenemos Todo esto Que va para acá Queda Esto Queda por aquí Esto viene para acá Esto viene para acá Y ahora hacemos esto Y esto Como para que quede ordenado Y esto lo ponemos por acá Esto para acá Esto para acá Esto debería de venir aquí abajo Que es donde guardamos esas cosas Y esto lo metemos por este lado Y me parece que está todo prolijo No Si Está todo prolijo A ver La valla 7 Bueno Bueno No tenemos lugares para cascos Tenemos lugares para ropa Tampoco Y acá lo único Tenemos ropa Y cascos No sé qué hacer No sé dónde ponerlo Acá De repente Podemos entrar A apilar ropa Acá Podremos entrar A apilar ropa Si Un buen lugar Donde apilar ropa Que en algún momento Aprenderemos Para qué sirve No Porque seguro Que con todo esto Algo se puede hacer Digo yo Aparte de venderlo Y dejarlo por ahí Algo seguramente Se pueda hacer Con todo esto Como no lo sé hacer No lo voy a vender En cualquier lado Este Voy a esperar A tener un poco más De conocimiento De hecho Y bueno En ese momento Se verá Qué es lo que Qué es lo que se hace Con todo eso A ver acá Vaya 6 Bahía 7 Acá estoy tirando cosas Esto Va en tu legacy Alguno Es va en su equipo No sé Honestamente No sé Qué hacer Por acá Había algo Donde guardar Esto mismo A ver No ¿Cómo se llama? Excepcional Medpack Specialist Medpack No Esto debe ser Bound Es Bound Al igual que esto De acá Así que Esto lo dejo así Y me vengo Para acá Para la parte De Bound Y bueno Como vieron Lo tengo lleno Tiro esto Para acá Bay 3 No tengo nada Violeta que tirar Bay 4 ¿Qué es esto? Thermal A ver si tengo algo Thermal Acá Tengo el Cinturón Thermal Y esto de acá Es Bound Es amarillo En algún lugar Estoy seguro Que estaba guardando Cosas amarillas Aquí está Un implante Un implante Y ya Lo único Que me queda hacer Es esto Y esto Y Estábamos hablando De que Endurance Power Critical Rating Power Endurance Vamos a cambiarlo Por el violeta Esto debe ser Una mejora Estimo yo Esto que es Bound Bien Vamos a la parte De cosas violetas Acá No Acá tampoco Ni acá Acá están Las cosas violetas Viene para acá ¿Cómo sigo yo Con esta historia? Bueno Muy fácil Vengo para acá Que tengo A toda la barra Acá dispuesta A todos los muchachos Vengo hacia uno De estos robots Y le tiro Todas y cada una De estas cositas Que no me sirven Para nada Eso lo tengo que guardar Esto no tiene valor Solamente se puede usar En un vendedor Y esto que no es Y esto que no es Vamos a ver a dónde Es que lo metemos A ver qué me dicen Buyback Nada Solamente puedo recuperar Estos certificados de crédito Que me los dan Por estar acá en el juego Nada más Y veamos Y veamos Dónde es que guardo yo Los medpacks Y esas cosas Creo que es en Legacy A ver Y vamos Acá mismo Y listo Estamos pronto Ya vaciamos Una partida Ah y tenemos correo Miren Acá hay correo Puse un puesto de correo Hay dos mails En uno me dan Regalos Agradezco Y en el otro me dan Un Aumentation Que es Vine on Equip Y agradezco también Vengo para acá Si es Vine on Equip Tiene que venir por acá Y es un Un Aumentation En algún lado Podré guardar Aumentations Esto me huele Que no es de acá Si Esto no es de acá Esto es para incrementar El rango de algo Acabamos de salvar Algo que no tendría Que haber estado acá nunca Esto no va acá Esto no va acá Esto no va acá Esto no va acá Esto sí Esto sí Y esto sí Vamos a mandarlo A donde es que corresponde ¿No? Que es acá Más precisamente Aquí Bien Y esto de acá Que dijimos que era Fortitude Use Vine on Equip Y esto también Es de acá Para que sirve Para mejorar un arma Perfecto Y esto es un regalo ¿No? Un Large Influence Para nuestra Padawan Veamos Veamos ¿Cómo es que Mejora nuestra Padawan Con la N Me regalo esto Thank you It's lovely It's lovely Thank you Personal request Increased Bien Open Windows Y Open Inventory ¿Y esto qué será? No sé No pasa nada Pongo Open Inventory Ni pelota Marco uno Y se va Open Windows Activity Finder Flashpoint Pinacle Titan Defend Enemies Ah Mire usted Me acabo de aprender Si quiero hacer Mejorar esto Ah Mirá que interesante 25 oponentes Hay que matar Vamos a hacer esto Vamos a viajar A Titan Hacemos un Travel Con Nadia Vamos 17 Y queremos matar 25 No sé para qué servirá Pero me parece que Si es una de las opciones Del juego Por algo Ahí está Digo yo ¿No? Titan Ah Un buen Uh Acá tenemos Un aviso Que